Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adán, gusto de saludarte. Buenas tardes, Tania. Siempre un placer estar con ustedes. Oye, pues esto es inédito y estamos hablando del militar de más alto rango en este país que ha sido detenido y con estas acusaciones, ¿qué hay con esta situación que a todos nos ha dejado, yo creo que, impactados? Bueno, sin duda alguna estamos viendo cómo en Estados Unidos sí aplica la aplicación de la justicia, una cosa que debe dejar la labor de la investigación de los delitos de los funcionarios o servidores públicos al gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, esto sin duda alguna es nada más resultado, Adán, Tania, de todo lo que ha venido deposando en su momento Joaquín Guzmán Loera, toda esa, sin duda alguna, toda esa colaboración que ya hay dentro del cártel, dentro de, o desde dentro del cártel de Sinaloa para a favor de buscar una sentencia, de reducción de sentencia para Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, todo esto es producto básicamente de la colaboración de Joaquín Guzmán Loera para, te digo, buscar un beneficio. Jesús, muy buenas tardes, un gusto saludarte. A ver, el general Cienfuegos fue oficial mayor de la Sedena durante el gobierno de Felipe Calderón y bueno, después secretario, vaya titular de la Sedena con Peña Nieto. ¿Estos lazos van a alcanzar a estos dos expresidentes, a Calderón y a Peña Nieto? Bueno, sin duda alguna, creo que ahí hay una relación implícita, primero de Felipe Calderón, de que ya sabemos la historia, cómo se ha estado dando con el caso de Genaro García Luna y pues por supuesto que va a tener que tocar al expresidente Enrique Peña Nieto porque no puede ser posible que estos dos funcionarios, hablando de García Luna y del general Cienfuegos, hayan actuado prácticamente al margen de la investidura presidencial. Ellos tenían que reportar sus acciones de combate a la delincuencia a sus jefes inmediatos que eran los presidentes de la República y por supuesto que aquí hay una responsabilidad directa que se marca incluso constitucionalmente para los presidentes Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto. Jesús, en los usos y costumbres en la política de la milicia, normalmente quien deja la Secretaría de la Defensa es consultado por el presidente electo para ver quién se hará cargo de la defensa en los siguientes seis años. ¿Fue el caso de Cienfuegos? ¿Se reunió con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto, eso es una tradición a lo mejor no escrita pero sí muy bien definida en la política mexicana que siempre el general saliente de la Secretaría de la Defensa Nacional pues deja en su cargo a quien considera puede ser el más idóneo para suplirlo y continuar las acciones y el trabajo y por supuesto que no hay ninguna duda, no queda en tela de juicio de que el actual secretario de la Defensa Nacional pues es finalmente un recomendado del anterior secretario de esa dependencia entonces creo que ahí también hay una correlación muy estrecha entre el secretario actual con el secretario anterior que ojo y no quiero decirlo de otra forma esto no quiere o no quiero decir yo que tenga que haber pues una conexión o un vínculo en los negocios turbios que en su momento tuvo el general Cienfuegos con lo que pudiera estar haciendo el hoy secretario de la Defensa Nacional pero de que alguna recomendación al presidente de la República actual al presidente López Obrador por parte del general Cienfuegos eso sin duda, eso es evidente y todo el mundo lo sabe dentro del argot militar. Oye Jesús, el presidente dijo esta mañana déjame citarlo tal cual lo dijo que con estas dos detenciones primero García Luna el año pasado y ahora el general Salvador Cienfuegos si no se habla de un narcoestado si se podría hablar de que hubo un narco gobierno y un gobierno mafioso ¿se ve hoy en día un desmarcamiento del actual gobierno pues con estos cárteles? Pues sin duda alguna sí siento que está desmarcando el presidente López Obrador de ese narcoestado yo no diría un narco gobierno yo pienso que sí hubo un narcoestado porque finalmente fueron muchas las estructuras del gobierno federal las que se involucraron en la protección de los cárteles de las drogas y claro que sí hay un desmarcado un deslinde pues del pasado con la actual administración y ahora el presidente López Obrador bueno, intenta marcar su postura pues alejado de estos personajes de estos dos secretarios de Estado que sabemos hoy tuvieron una gran participación una gran responsabilidad para que los cárteles de las drogas como el de Sinaloa o el de los Beltrán Leiva pues crecieran de forma tan importante Jesús aquí andamos o andan más bien promoviendo consultas para enjuiciar a políticos de alto rango en los Estados Unidos tú empezabas esta conversación con ese dato en los Estados Unidos no hacen ni consultas al contrario ejecutan y la justicia la aplican de otra manera ¿por qué aquí no? no hay información o hay complicidad o de plano las autoridades viven en la ignorancia total sin duda Adán pienso que esto es la falta del Estado de Derecho en el que vivimos los mexicanos en México tenemos un sistema judicial totalmente corrompido también por los cárteles de las drogas corrompido también por las cúpulas del poder tácito en México y entonces es difícil la aplicación de la justicia en México el hecho de que el presidente de la república haya lanzado una convocatoria para hacer una encuesta pública si se procesa o se enjuicia a los expresidentes de la república pues no es más que un asunto meramente político porque realmente la aplicación de la justicia no es un asunto de democracia la aplicación de la justicia es asunto del fortalecimiento de un Estado de Derecho cosa que no tenemos en México y si hubiera los elementos suficientes por supuesto y la voluntad más que nada por supuesto que el Estado podría actuar con su instancia por curadora de justicia que en este caso es la Fiscalía General de la República pero no lo quieren hacer y eso se entiende porque bueno el fiscal general Gers Manero pues estuvo también muy relacionado con movimientos bueno con una situación política del pasado muy cercano al presidente Vicente Fox después al presidente López perdón Felipe Calderón y pues por supuesto que no se quiere actuar elementos hay suficientes para procesar a los expresidentes de la República y me refiero a los últimos tres expresidentes son duras el actual presidente de la República y eso bueno seguramente tendrá que tener una repercusión política a corto y mediano plazo Oye Jesús y que exactamente retomando estas últimas palabras que dices que implicaciones va a tener esta detención justo ahora en que el gobierno federal pues ha empoderado tanto a las fuerzas armadas entregándole pues el control de los puertos la construcción del aeropuerto entre otros aspectos entregándole también la Guardia Nacional vaya dándole la seguridad del país entre estos aspectos que repercusiones ves ahí Yo considero Tania que la principal repercusión es la desmitificación de el ejército como una organización gloriosa y de beneficio social yo pienso que vamos a comenzar a ver un ejército en su justa dimensión que también ha sido asesino también ha sido represor también ha sido persecutor de ideas y de y de movimientos sociales entonces creo que vamos a quitar ese mito de que no el ejército dejará de ser a mediano a muy medial plazo pues esa figura institucional intocable que estaba prácticamente inmaculada ¿no? ahora el ejemplo del general Salvador Cienfuegos pues nos habla de una institución corrupta como otras instituciones como la Fiscalía General de la República como las Procuradurías de Justicia como las policías municipales las policías judiciales por supuesto entonces no creo que a corto y mediano plazo el golpe que se le ha dado al país con esta detención básicamente lo va a sentir mucho el ejército porque acordemos que entre el 2000 al 2005 la cantidad de militares procesados por delitos contra el narcotráfico pues apenas eran 500 de acuerdo a información pública en el portal de transparencia después del 2005 al 2010 la cantidad de militares procesados por sus nexos contra el narcotráfico subió a 1700 y del 2010 al 2018 esa cantidad de militares que se coludieron con el narcotráfico y hablo desde generales brigadienes hasta soldados rasos casi 3 mil elementos del ejército que estaban coludidos y que fueron procesados por esa situación entonces esto que estamos viendo esta detención de este extitular de la Sedena pues sin duda alguna va a ser un golpe muy duro y va a dejar una mella muy grande en el ejército que va a tener que hacer una gran labor una gran operación cicatriz para poder recomponer su figura inmaculada que tenía hasta ahora frente a la sociedad mexicana jesús respetando la presunción de inocencia del general cienfuegos pero él era el secretario y tenía mucha gente bajo su mando él estaría actuando solo digo es una pregunta que puede sonar ilógica habrá más vendrán más detenciones militares por supuesto que va a haber más detenciones de militares por supuesto que habrá más generales que tengan que comparecer ante la justicia norteamericana y no frente a la justicia mexicana porque efectivamente el general cienfuegos pues no era un hombre solo él no era el único que dirigía los destinos de la sedena en la administración pasada y hay que ver simplemente el caso de Francisco Patrón Sánchez porque hay que recordar que a este general se le asocia con Francisco Patrón Sánchez el famoso H2 que en su momento fue una una fracción del cártel de los Beltrán Leyva pero que también servía al cártel de Sinaloa y que fue con el que justamente estuvo relacionado este este general cienfuegos entonces Francisco Patrón Sánchez hay que hay que estudiar la historia y la trayectoria corrupta de este personaje que fue asesinado el 10 de febrero del 2017 justamente en un operativo ordenado por el por el general cienfuegos Cepeda y entonces hay que ver cómo estuvo relacionada de acuerdo a informes de la Fiscalía General de la República que también tenía en su nómina a varios militares de alto rango entonces por supuesto que va a seguir habiendo más detenciones por supuesto que habrá por supuesto más más gente que estaba relacionada con este narcotraficante Francisco Patrón Sánchez que lo recordemos nada más para hacer una asociación Francisco Patrón Sánchez estaba involucrado con Edgar Beite el exfiscal de Nayarit y con Damaso López Núñez el famoso Lick y compadre de Joaquín el Chapo Guzmán y esos fueron los que tendieron toda una red de sobornos dentro del ejército y de la Marina Jesús preguntarte en torno a la figura de testigo protegido porque bueno ha sido importante hay que recordar que en el juicio que se le está siguiendo a Genaro García Luna fue a partir de las declaraciones de los testigos protegidos en el caso del Chapo Guzmán probablemente todavía no tenemos confirmación de que esta detención de la que hablamos hoy tenga exactamente que ver con las declaraciones de testigos protegidos pero tú verías a este exfuncionario convertirse en uno de ellos en testigo protegido y qué necesitaría para lograrlo sin duda alguna creo que sí podría ser testigo protegido y lo único que necesitaría para lograrlo es evitar la prisión negociar a un nivel con la fiscalía de Estados Unidos para no ir a prisión a cambio de información valiosa y esa información valiosa sin duda alguna estará relacionada con el señalamiento y la mención de más nombres que estuvieron en ese círculo de corrupción porque hay que recordar Tania que el nombre de este general pues surgió justamente de un testigo protegido que es Alex Cifuentes Villa aquel narcotraficante colombiano que deposó en el juicio de Joaquín Guzmán Loera y que se refirió en su momento por instrucciones de la propia DEA o de los fiscales de Estados Unidos para no entorpecer las investigaciones que ya estaban en marcha contra este general pues únicamente se refirió como un general de la nación pero hoy sabemos que ese general de la nación que se mencionó en enero del 2019 pues era precisamente el general Cienfuegos entonces lo único que necesita alguien o estos personajes para hacerse testigo protegido es finalmente decidir no ir a prisión para poder aportar más elementos y lograr la detención de peces pues más gordos y en este caso como son secretarios de Estado los únicos peces más gordos que ellos que pueden aportar para evitar la sentencia de cadena perpetua como es en el caso del general Salvador Cienfuegos pues sería poniendo únicamente o señalando la relación de narcotráfico que en su momento tuvo el expresidente el hoy expresidente Peña Nieto pues ahí está ahí está la información muy interesante por supuesto vamos a estar dando seguimiento al tema y como siempre es un gusto tenerte en este espacio Jesús Lemus esperamos que no sea la última ocasión que no sea